¿Qué es la Universidad de Monterrey? Un gran esfuerzo por contribuir en nuestra aportación artística e histórica. También estamos muy contentos con toda la colaboración que se va a hacer entre las diferentes instancias porque estamos seguros que esto va a llevar a realizar otros proyectos que nos van a enaltecer todo ese valor que tenemos en nuestro Estado y que nos definen como nuevoleoneses.